Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Trato de comunicarme con el señor Arbey Alberto Sáenz Rojas. Sí, con él habla. Mucho gusto, me presento señor Arbey. Mi nombre es Luisa Pérez, ejecutiva financiera del Banco de Vivienda. ¿Cómo se encuentras el día de hoy? Muy bien, sí señorita, gracias. Nos alegra que se encuentre muy bien, señor Arbey. Primeramente le informo, la llamada está siendo grabada y monitoreada para efectos y calidad de nuestro servicio. El motivo de mi llamada el día de hoy, señor Arbey, es con el fin de poder validar y verificar si usted ya cuenta con conocimiento acerca de los beneficios implementados a nuestros clientes a vivienda. ¿Tiene usted conocimiento acerca de los beneficios como son desembolso y devolución del IVA, incrementación de seguridad y exoneración de cuota de manejo, señor Arbey? No, no señorita, no tenía conocimiento de eso. Perfecto, señor Arbey. ¿Usted me permite? Yo le brindo información en ese momento. Ok. De acuerdo, señor Arbey. Me permito informarle que debido al decreto 535 establecido el 10 de abril del año 2020, todas las entidades financieras a nivel nacional las encontramos en la obligación de realizar lo que es el desembolso y devolución del IVA. Eso corresponde a todas las compras, pagos, movimientos realizados con su portafolio bancario. Es decir, que a la fecha de hoy usted tiene un saldo acumulado a favor por un valor de 320 mil pesos, dinero el cual sería depositado directamente a su cuenta bancaria el día de hoy. Usted hasta el momento estaría siendo alertado y notificado mediante un mensaje de texto para que pueda validar dicha información. En segundo lugar, la incrementación de seguridad consiste en, cada vez que usted realiza cualquier tipo de transacción, ya sea presencial o virtual, usted hasta el momento estaría siendo alertado y notificado mediante un mensaje de texto indicándole la fecha, horas apta, ubicación, monto de la transacción y producto financiero. Dicho mensaje le llegará a usted con la opción de aceptar o rechazar, esto evitando de que usted llegue a ser víctima de fraude o de suplantación. En tercer lugar, haríamos lo que es una exoneración de cuota de manejo y 4 por mil. Esto quiere decir y consiste que de aquí en adelante durante 12 meses, es decir, un año, a usted no le estaremos cobrando cuota de manejo por los productos activos con la entidad financiera. ¿Tiene usted alguna duda, alguna inquietud sobre mi información brindada, señora Arbey? Sí, señorita, sí, porque usted me comentó todo lo que llega en el mensaje de texto y pues hasta el momento no me ha llegado nada. Me tiene que llegar a lo menos un mensaje de confirmación con un código, ¿cierto? Sí, señora Arbey, pero ese mensaje se genera en el momento en el que usted y yo hagamos activación de sus beneficios, ¿de acuerdo? Como tal le va a salir el mensaje de texto, usted ha sido exitosamente ingresado a nuestra app. Ah, ya, 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 ahora sí más o menos le voy a ir entendiendo. Sí, señor, de lo contrario no le va a llegar ningún mensaje. El mensaje les llega en el momento en el que hagamos la activación de sus beneficios, ¿de acuerdo? Venga, mi amor, esto, usted, ¿en qué cárcel está? ¿Señor? Yo estoy acá en la de Girardot, en el diamante. ¿Aló, señor? ¿Aló, señor? ¿En qué cárcel está? Yo estoy acá en la de Girardot. Usted está en la de Girardot, yo estoy en la de Bogotá. Ah, marica, te equivoco, ¿yo? ¿Cómo es? Pisándonos las mangueras, ¿no? Eso, quizás. La buena, ya sabe, ya le escribo por el WhatsApp. Ya sabe, facturando de lo lindo, ¿no? ¿Desde qué cárcel me habla? Desde la de Girardot, el diamante. Patio 5, 5B. Y yo, el buen pastor. No, mami, la buena, ya sabe. La re buena, ya sabe, son los siete. No, mami.